El municipio de Granada, Antioquia, está ubicado en el oriente del departamento de Antioquia y limita por el norte con los municipios de Guatapé y San Carlos, por el oriente con San Carlos y San Luis, por el sur con el municipio de Cocorná y por el occidente con el municipio de Santuario. Este territorio fue descubierto en 1540 por el señor Francisco Núñez Pedroso, conquistador español. Inicialmente el territorio granadino estaba bajo la jurisdicción del municipio de Marinilla. En 1790 la localidad obtuvo el estatus de pedanía bajo la vigilancia de Marinilla. En 1804 la primera capilla de la población fue construida en lo que hoy hace parte de la vereda de Las Vegas. Diez años más tarde la capilla sería trasladada al lugar que hoy ocupa. El municipio fue elegido en 1817 a categoría de parroquia. Se le conoció como Santa Bárbara Larisa, Santa Bárbara de los Baos o Baos, nombre que tuvo hasta que en el año 1903 la Asamblea Departamental de Antioquia le cambiara el nombre por Granada.